¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien, señores. Pues bueno, aquí me tienen de nuevo para traerles a ustedes dos noticias, nada más dos noticias, la verdad que bastante, bastante simples. Una, pues bueno, triste, bueno, se llama un poquito triste para mí y la otra un poquito chusca, diría yo. Nada más recordarles, señores, que se suscriban al canal, que nos apoyen. Estamos no muy lejos de llegar a los 80 mil suscriptores, así que bueno, con su ayuda, con su suscripción, pues bueno, nos podrían ayudar bastante, ¿no? El día de hoy, señores, justamente se suscitó una, bueno, entrevista que le hizo Chivas a, bueno, ya saben, esas como ruedas de prensa que hacen con los jugadores, les hacen algunas preguntas, preguntas, la verdad que, bueno, ninguna muy interesante, les voy a ser bien sinceros, a puras cosas, ahora sí que vagas, diría yo. Y pues bueno, señores, el día de hoy entrevistaron al señor Oribe Peralta, este jugador tan polémico, que bueno, un jugador que a mí no me gusta y creo que me voy a morir y me va a seguir sin gustar. Y dio a entender, por así decirlo, ¿no? Que él lee el fútbol, que sí, que él quiere seguir, que él espera la continuidad y que no sé cosa. A mí se me imagina como que él dio a entender y varios lo vieron así, varios personas. De hecho, bueno, está este mensaje del señor Chema Garrido, donde bueno, prácticamente él hace ver que a él le gustaría prácticamente seguir en Chivas, o ya sea seguir en Chivas, o también incluso algunos lo empezaron a poner en Santos, que ya seguiría Santos. Pero bueno, a mí lo que me preocupa de esto es que él piense que lo puedan renovar aquí en Chivas, y además de que piense que lo puedan renovar, que lo renovaran. En dado caso de que lo renovaran, ya se me haría muy tonto y muy loco que lo renovaran con ese mismo sueldo. Si a Mauri algo nos ha querido mostrar es que no quiere gastar, y se me haría muy raro que pensar que se puede ahorrar esos millones, pues bueno, seguir y se los dando. No sé si se me haría muy muy difícil, pero bueno, la verdad es que la cosa se me hizo interesante. Una entrevista, como les digo, que bueno, no hay mucho que ver, pero esto sí nos deja como que antes de irse, justamente él anda tratando de hacer sus pininos, a ver si de casualidad puede, pues bueno, seguir un poquito más en Chivas, y seguir rascando y rascando y rascando. Otra noticia, señores, que esa sí se me hace un poquito, bueno, triste, y muchas personas me lo llegaron a preguntar. Este domingo se va a suscitar el partido de Pumas contra el Rebaño Sagrado allá en CEU, allá en la Ciudad de México, ¿no? Un partido que yo sinceramente no me quería perder, yo quería estar ahí, a mí CEU, a pesar de que es uno de los peores estadios para mí de toda la liga, me gusta, bueno, tengo muchas ganas, muchas ganas de ir ahí, ¿no? Pero resulta que justamente Pumas dio un comunicado donde, bueno, más o menos han estado explicando cómo va a estar la situación. Desde ese tiempo ya se sabía que no querían ellos abrir la puerta porque, bueno, al ser una universidad, obviamente, pues, bueno, al dejar entrar gente, a pesar de que, bueno, las que no conozcan el estadio CEU, CEU, se encuentra como pegado a una calle, ¿no? A lo mejor no te metes tal cual a los edificios de la universidad, pero, bueno, al ser una universidad, ellos quieren, pues, por así decirlo, respetar la universidad y que no, pues, esté mucha gente ahí, la cuestión del COVID y eso, ¿no? De por sí, el reglazo a clases en el país ha sido complicado como para todavía, pues, bueno, invadir, ¿no? Toda ahí la zona, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos dieron a entender en un comunicado, señores, que van a ir viendo, que, bueno, en general nos dijeron que no, que no se va a poder asistir, que este partido no va a estar. Dieron algo así como un plazo de diez días después de que hubo cambio de color en el semáforo, con los que, bueno, el rebaño sagrado ahí no entraría, ¿no? Así que, bueno, señores, el partido del rebaño sagrado de Pumas contra el rebaño sagrado se va a dar a puerta cerrada. Así que, bueno, de hecho, hoy varias personas me estaban preguntando que la venta de boletos cuando salía todo eso. Bueno, no va a haber, para que estén todos calmaditos. Yo también, pues, bueno, no me va a tocar viajar este fin de semana. Ya va a ser hasta contra América. Claro que vamos a estar allá. Y, pues, bueno, señores, creo que es lo único que tenía que avisarles. Ahora sí que la cuestión de Oribeo graciosa y la cuestión de Pumas, digo, bueno, no voy a asistir a este partido, ¿no? Ya ni modo, no se va a poder. Así que, bueno, señores, hermanos, muchísimas gracias. Recomendarles esta ocasión que me sigan en Instagram. Aquí justamente se los dejo, señores, en Instagram. Es donde siempre les estoy mostrando como que las cositas que estoy haciendo, lo último, todo eso. Así que, bueno, aquí les dejo mi Instagram, aquí abajito. Y, bueno, creo que no me queda nada más que decirles a todos ustedes que igual suscríbanse al canal, apoyen. Y, bueno, señores, ya se las saben que siempre que tu equipo se vaya a enfrentar contra Pumas y no abran la cancha, lo único que queda por decir es, como siempre, como siempre, como siempre, arriba las chivas. ¡Gracias! Gracias.